... Bueno, Cristina, decíamos, mucho trabajo, pero disfrutando con mucha alegría esta nueva etapa. Mira, esta nota es lo más fresquito que puede pasar, porque estamos en el momento del noticiero, acabo de salir del primer programa de Aires de Tarde por Radio del Plata, esta nueva Radio del Plata, estoy feliz de estar acá, contenta de pasar estas tres horitas con todo lo que la vida trae, porque de eso se trata, los contrastes, las cosas lindas, las que no lo son tanto, la política, pero también lo que pasa en casa en ese momento. Muy feliz porque me visitó Claudio en el primer programa, el equipo aquí en la radio es fantástico, Freddy Ojea en la dirección, en la mesa, bueno, gente de lujo, Luis Tonelli, Yanni Latorre, Pablo Ladaga, Néstor Espósito, Yami Segoi, estoy pasando el chivo. No, pero se los cuento porque la gente creo que se acerca a las personas que conocen la radio, y lo que queremos es eso, dejar de alguna manera esta impronta de vida mirándola con buena onda, sin mala leche, pero sin perdernos tampoco lo que pasa a la vuelta, con toda la perspectiva necesaria. A las 14 horas hasta las 17, en Radio del Plata de Medias 30, Aires de Tarde, no te olvides, Aires de Tarde, Aires de Tarde, Aires de Tarde, acá estamos. Vamos a escuchar, muchas gracias. Besos para 360, muchas gracias.